No. ...con esas mujeres. No soy una de ellas y ellas lo saben. No digas eso, Olga. Es la verdad. Nunca formaré parte de ese mundo. Pero no tengo la culpa de no saber comer bien con un tenedor. No tengo la culpa de no saber manejarme sobre unos tacones o comportarme como una señorita. Mi madre me abandonó cuando no era más que una niña. Estaba demasiado ocupada tratando de no morir de hambre como para tratar de adquirir modales. Intento olvidar el rencor que siento hacia mi madre. Las ganas de venganza y convertirme en una mujer normal. Pero no lo consigo. Todo me lleva una y otra vez ahí. Todo es mi odio. Incluso tú. Eso no es verdad. Reconozco que me equivoqué al juzgarte mal. Pero yo no te odio. ¿Puedo decirte algo? Me siento cómoda contigo. Me alegro. Supongo que los dos somos animales heridos. Tú eres de verdad, Diego. Eres distinto a todos esos fantoches de la calle Acacias. Si me dejaras vivir contigo. Si pudiera vivir contigo. Eso no es imposible. ¿Por qué? Porque me marcho de la ciudad. Justo cuando has llegado me estaba yendo. ¿Y si te suplico? No serviría de nada. Te diré al servicio que te prepare algo de comer. Si quieres puedes quedarte. No te marches. Diego, por favor. Te lo ruego. Mi decisión es firme. Te vas de la ciudad porque estás enamorado de Blanca. Y piensas que ella también lo está de ti. ¿Por qué dices eso? Ese dibujo de un pájaro que intenta escapar tiene que ver contigo, ¿verdad? Me voy. ¡Gracias! ¡Gracias!